Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ahora sí, podemos confirmarlo, ya es oficial, Arda Guler, nuevo jugador del Barcelona, para las siguientes 6 temporadas. Tremendo golpe de deco a Real Madrid primero, PSG, entre otros clubes grandes de Europa, que estaban interesados en la nueva perla mundial turca. De hecho, el Real Madrid le ofreció a Arda Guler el doble de lo que va a cobrar en el Barcelona, para quitárselo al club blaugrana, pero finalmente la nueva joya turca ha preferido fichar por nuestro querido Barcelona. Es un auténtico fichajazo, el Barça pagará por él 20 millones más 3 en variables, y firmará, como dije antes, para las siguientes 6 temporadas. Y ojo Xavi va a contar con él para la primera plantilla de cara a la próxima campaña. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!